Bueno, estamos de vuelta y hablábamos hace un ratito, ¿no? Vacaciones de invierno, hemos visto ya mucha gente por la calle y bueno, cada uno pensando cuáles son las actividades que hacer los que se quedaron acá en Tucumán, pero lo cierto es que está recibiendo Tucumán una gran cantidad, ¿no? De visitantes y otros que se fueron, ¿no? Al menos los que se ve en la calle, la Casa Histórica está repleta de turistas desde el fin de semana la zona del Paseo de la Independencia también Tafiel Valle y varios lugares de Tucumán y para hablar un poco más y saber qué nos está dejando las vacaciones de invierno a los tucumanos Estamos con Elena Colomero Garmendia ella es una de las autoridades del Ente Tucumán Turismo Hola Elena, muchas gracias por venir Muchas gracias a ustedes Bienvenida Muchas gracias Bueno, contanos un poquito, bueno, qué es lo que se está viendo en esta primera semana que ya pasó de las vacaciones de invierno nosotros dábamos a conocer justamente algunos de los datos respecto de, por lo menos las consultas la gente se está acercando a pedir información, ¿no? Sí, lo que esta temporada nos está dejando o nos está mostrando es un excelente movimiento turístico dentro de la provincia, ¿no? Nosotros desde el Ente de Turismo a través del relevamiento estadístico muchas veces podemos decir hay tales niveles de ocupación tales porcentajes de crecimiento pero ver el turista en la calle es lo que nos permite dimensionar lo que realmente genera la actividad turística y eso es lo que se está percibiendo en esta temporada los niveles de ocupación que por el momento se han medido solo los fines de semana porque recién al terminar la temporada se presenta un balance global arrojan números excelentes el fin de semana del 9 de julio ha sido a capacidad plena en todos los destinos de la provincia el fin de semana pasado con un clima espectacular nos ha dado números de arriba del 85 y 90% también en todos los destinos provinciales y el porcentaje anticipado de reservas para estas dos semanas que quedan de vacaciones es muy bueno, ¿no? saliendo Buenos Aires que es una de las principales plazas emisoras hacia la provincia un poquito de eso te quería consultar de toda esta gente que está viviendo Tucumán ¿de dónde vienen? ¿qué representa la gente del norte? ¿y qué representa el de Buenos Aires? ¿y qué representa el que viene de afuera? hoy que tenemos conectividad en varios destinos bien, Buenos Aires es la principal plaza emisora de turistas hacia la provincia aparte de Buenos Aires tenemos centros emisores muy importantes como Córdoba, Rosario y Mendoza el litoral ha crecido mucho en el último tiempo pero el norteño dentro del norte argentino representa un porcentaje muy grande que no solo se refleja en las vacaciones de periodos más largos sino que incide sobre todo en las escapadas cortas y en los fines de semana largo cuando uno dispone de pocos días para descansar elige lo que tiene más cerca y en ese sentido el norteño elige mucho la propuesta de Tucumán ¿y en Tucumán puntualmente qué es lo que viene a ver? ¿viene a la Casa Histórica o se va a Tafiel Valle? por ejemplo dentro de la provincia hay destinos que tienen peso propio Tafí del Valle Amaicha Amaicha le dicen la mayoría de los que no son de acá Quilmes San Javier son destinos con mucho peso por supuesto la casita de Tucumán el imperdible todas las personas que vienen a la provincia de Tucumán por primera por primera vez o por varias veces eligen ir a Casa Histórica yo digo que cruzar esas puertas es entrar al 9 de julio de 1816 cada vez que uno va y Elena una consulta con respecto a la actividad concreta que realizan los o al comportamiento de los turistas ¿gastan más, gastan menos? ¿qué es lo que se ve en una época en donde hay bastante crisis o por ahí han elegido ahorrar? Tucumán es una plaza que en cuanto a tarifa es muy competitiva entonces existe la posibilidad de consumir parte de la oferta o gran parte de la oferta provincial porque es accesible a todo tipo de bolsillos entonces el nivel de gastos ha crecido porque ha crecido el tiempo de permanencia en la provincia y porque ha crecido la cantidad de cosas que se consumen por supuesto que la situación económica siempre afecta en el turismo o impacta en el turismo ¿lo han notado en esta temporada en particular? no, no todavía porque hay factores digamos que hay que tener en cuenta primero cuando estadísticamente está probado que la gente lo último que decide de lo último que decide prescindir es de sus vacaciones si alguien a ver si se cae el techo de la casa y bueno no me voy de vacaciones pero en vez de hacer alguna siempre las vacaciones son algo que se trata de todas las maneras posibles de preservar porque es el tiempo que uno espera demanda entonces impacta pero impacta en la situación económica impacta en la cantidad de días que se le dedican en el gasto diario que tiene pensado destinar ¿el gasto diario del turista canto cubano? si el gasto diario ronda entre los 1400 y 1600 pesos de acuerdo al último relevamiento estadístico eso implica alojamiento y comida alojamiento comida ocio traslados internos recreación implica todo lo que o sea en comparación por ahí con otros destinos o con las expectativas dentro de los destinos nacionales es un buen número es un buen número está dentro del promedio y en promedio también ¿cuántos días se queda un turista en Tucumán? varía de acuerdo a las vacaciones de invierno y a las vacaciones de verano ¿no es cierto? el tiempo de estadía promedio en las vacaciones de invierno es de 3.4 noches en la provincia de Tucumán en el verano es un poquito más alto llega al 3.7 eso considerando que el norte argentino es una región que se recorre en conjunto si vos le preguntás a cualquier persona de Buenos Aires de Córdoba ¿a dónde te van las vacaciones? no te dice Tucumán Salta, Jujuy Santiago te dice me voy al norte y dentro del norte distribuyan las distintas provincias o sea se supone que todas estas personas que nosotros vemos por ahí ahora en la frente de la casa histórica que vino a Buenos Aires probablemente está en Tucumán se va a Salta y después a Jujuy es el comportamiento habitual y dentro de ese de esa cantidad de días que se les destina a todas las provincias del norte argentino Tucumán tiene 3.4 ¿no es cierto? lo cual es un muy muy buen porcentaje considerando que son nueve días totales los que se le destinan ¿la gente entra por Tucumán entra por Salta entra por Jujuy? ¿cómo es el nombre? varía la conectividad que tiene Tucumán tanto aérea como terrestre nos permite ser una excelente puerta de entrada y de salida y al mismo tiempo somos una puerta natural de entrada ¿no es cierto? si uno quiere recorrer Santiago Catamarca y Tucumán estamos en el medio si quiere recorrer Salta y Jujuy Tucumán es un paso obligado entonces esa ventaja o esa ubicación geográfica privilegiada nos permite siempre estar en el centro del norte ¿cómo está Tucumán con respecto al turismo extranjero que llega a nuestra provincia? bueno hablabas de esto de la conectividad bien vamos por supuesto es un trabajo incipiente el que se viene haciendo desde el año pasado que tenemos una conectividad directa hace mucho más tiempo que venimos trabajando tratando de captar la atención de mercados lejanos pero esta conectividad nos permite sin duda un trabajo absolutamente diferente y con muchas posibilidades de ser exitoso por ejemplo el otro día estando con con la CEO de la TAM ella nos manifestó que inicialmente la compañía aérea tenía el objetivo de tener un movimiento de entre el 5 y el 7% de pasajeros desde Perú hacia la Argentina vía Tucumán y están actualmente entre el 17% entonces hemos superado las expectativas iniciales y estamos haciendo un enorme esfuerzo promocional para poner el nombre de Tucumán en cada uno de estos mercados y aumentar el flujo vos recién decías que el principal punto emisor de turistas argentinos es Buenos Aires sí de afuera para Tucumán ¿de dónde viene más gente? vienen mucho de los mercados europeos son los que más consumen la propuesta que tiene Tucumán y dentro de porque les interesa el norte argentino y dentro de de los mercados europeos se destacan Francia y Alemania porque tienen inclinaciones hacia lo antropológico entonces todo lo que tenga que ver con el mundo precolombino eso es de un atractivo enorme y aparte tenemos Lima que ha crecido muchísimo a partir de esta conectividad la semana pasada se supo que hay problemas con el tema de la calefacción y del gas en el aeropuerto Matienzo y que hay una solución en vías que es una especie como de caldera creo que con agua ¿hay alguna novedad con respecto a esto? ¿estamos más cerca de que se solucione? yo creo que el aeropuerto tiene hoy un desafío muy grande que es adaptarse al movimiento que se le ha generado y esa adaptación implica un compromiso no solo del recurso humano que está muy comprometido para generar una buena atención sino una inversión en infraestructura entonces lo que no nos va a pasar es que no tengamos problemas lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para solucionar esos problemas pero hay diálogo con el aeropuerto Argentina 2000 para trabajar sobre esto permanentemente otro consulta en estos días últimamente se ha hablado mucho de las low cost a raíz de un desperfecto que ha habido en una de las aeronaves y la gente ha empezado a comentar y se han generado por ahí algunos temores respecto de la seguridad concreta de estas aeronaves teniendo en cuenta que Tucumán tiene vuelos hacia Buenos Aires ¿qué pueden decir con respecto a esto? Mirás hablando objetivamente y sin ánimo de defender una modalidad de servicio u otra creo que las compañías low cost representan no una merma en la calidad de la atención sino un servicio diferencial ¿no es cierto? ser low cost no significa tener menor calidad en el equipamiento cuando en las audiencias públicas se planteó la posibilidad de contar con o de facilitar las condiciones para el establecimiento en el país de compañías low cost nunca se planteó una disminución en la calidad de la prestación de los servicios y mucho menos en la seguridad que se garantiza a los pasajeros ¿no es cierto? Low cost es una modalidad de servicio no una diferencia de calidad eso no evita que exista un prejuicio pero que tiene que ver con un prejuicio en lo que el pasajero cree que pagando más obtiene mejor ¿y ese prejuicio se nota a la hora de la emisión de los pasajes y de la elección que hace justamente la persona que va a elegir a dónde volar? en realidad creo que el prejuicio no se nota cuando tiene que elegir una prestación u otra sino que tiene que ver con lo que uno espera obtener en la compra o en la contratación del viaje ¿no es cierto? si yo evidentemente voy a viajar con en una compañía low cost para conectar con otro vuelo o necesito llegar exactamente en horario si tengo requerimientos muy específicos y bueno me conviene evaluar otras alternativas que me que me garanticen la satisfacción de mi necesidad ¿no es cierto? y la compañía aérea en este caso low cost que tiene la provincia satisface las necesidades de otro mercado entonces creo que tiene que ver con prejuicios los prejuicios existen pero al momento de contratar un servicio u otro lo que uno tiene que ver es cuál de las compañías satisface la necesidad de cargo a raíz de toda la cuestión de las low cost en Aerolíneas Argentinas se está produciendo una especie de conflicto entre los pilotos los gremios con mensajes inclusive que se dan a bordo de los aviones y ya la compañía canceló algunos vuelos por protestas gremiales ¿hay preocupación de que esto pueda llegar a afectar el servicio en la temporada turística? por supuesto cualquier medida de paro ya sea aeronáutico o de conectividad terrestre nos prende una luz de alarma muy grande porque si la gente no puede llegar a un destino o tiene la más mínima duda de que de que su viaje pueda concretarse prefiero retraerse y hacerlo en algún momento entonces sin duda cuando se presentan rumores de paros o de algún tipo de medida que afecte el desarrollo turístico automáticamente el ente de turismo gestiona los contactos necesarios para tratar de que eso no suceda la última consulta por lo menos por mi parte es volviendo al tema del aeropuerto se ve anunciado para 2018 el arranque de la remodelación de la segunda etapa de la terminal exactamente a partir del proyecto de César Pelli ¿hay alguna novedad con respecto a eso? ¿se sabe cuándo va a empezar? si se va a hacer este año el próximo no tenemos fecha exacta de inicio sabemos que que está dentro de la expectativa de iniciarse este año con un plazo de ejecución de 18 meses pero no tenemos fecha cierta de inicio bien perfecto lo que si es una necesidad imperiosa y el primero en reconocer esa necesidad es la administración del aeropuerto de Tucumán muy bien bueno Elena muchas gracias gracias a ustedes gracias bueno hablando un poquito entonces con la vicepresidenta del ente Tucumán Turismo de lo que es esta temporada de invierno en Tucumán ya pasó una semana pero quedan todavía dos más quedan dos más y se espera que llegue mucha más gente por lo que decía Elena las expectativas son altas muy bien consejo ya venimos gracias gracias gracias